Surat Unnaba A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso Amma Yatasa Al-Mum Acerca de qué se preguntan entre ellos quienes rechazan la verdad A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rahim Acerca de la gran noticia de la resurrección A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rahim Sobre la cual discrepan A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rahim Ya sabrán lo que les sucederá sin duda alguna Acaso no hicimos de la tierra un lugar habitable E hicimos de las montañas estacas para fijarla Y os creamos en parejas E hicimos de vuestro sueño un descanso Y que la noche os cubriera con su oscuridad E hicimos el día para que buscarais en él vuestro medio de vida Y levantamos sobre vosotros siete cielos firmes Y dispusimos en ellos una radiante lámpara El sol Y hacemos descender de las nubes agua en abundancia Para que con ella broten las semillas y las plantas Y crezcan densos jardines con árboles cuyas ramas se entrelazan En verdad el día decisivo en que Allah separará a los creyentes De quienes rechazan la verdad para juzgarlos Está fijado Ese día sonará el cuerno Y acudiréis en multitudes El cielo se abrirá dando paso a numerosas puertas Para que desciendan los ángeles Y las montañas serán eliminadas de donde se hallaban Y se convertirán en un espejismo Realmente el infierno estará al acecho Y allí morarán quienes se hayan excedido y hayan rechazado la verdad Allí permanecerán durante siglos indefinidos No hallarán nada que los refresque ni bebida que aplaque la sed Solo obtendrán para beber agua hirviendo y las secreciones de las heridas de sus habitantes Será un castigo acorde a las malas acciones que cometieron No esperaban rendir cuentas de sus acciones Y desmintieron rotundamente nuestras alejas Y todo lo hemos registrado con precisión Sufrid pues No haremos sino aumentar vuestro castigo Ciertamente los piadosos triunfarán Tendrán jardines y viñedos en el paraíso Y huríes de eterna juventud de la misma edad Y copas rebosantes de un vino no embriagador No escucharán en el paraíso banalidades ni mentiras Esa será su recompensa Una concesión generosa por las acciones que realizaron de parte de tu señor El Señor de los cielos y de la tierra Y de cuanto hay entre ellos El Clemente Nadie podrá pronunciar palabras sin su consentimiento Cuando el creyente es su voz Y la de la tierra No se convierte en el paraíso 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 Ese día el ángel Gabriel se presentará junto con los ángeles alineados, y sólo hablará aquel a quien el clemente conceda permiso, y no dirá sino la verdad. Ese será el día ineludible, quien quiera pues que tome el camino que lo lleve a él, obedeciéndolo para estar a salvo de su castigo. Ese día el ángel Gabriel se presentará junto con los ángeles alineados, y no dirá sino la verdad. Y el ángel Gabriel se presentará junto con los ángeles alineados, y el ángel Gabriel se presentará junto con los ángeles alineados, y no dirá sino la verdad.